La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 435 votos, que las mujeres que prestan su servicio en las Fuerzas Armadas Mexicanas puedan salir de licencia hasta medio mes antes de su parto, y detalla también que, la licencia posterior al parto aumentará dos meses adicionales en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, previa presentación del certificado o dictamen correspondiente expedido por médicos militares o navales especialistas en servicio activo. El dictamen que reforma el artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el que las mujeres podrán tener licencia por maternidad, establece que, a solicitud de expresa del personal militar femenino.